¿Has oído? Sí, sí. No, 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 no. Me toqué a mí. Hombre, si me dijeras que de lo que miento se llevó y yo fuera Rafael Luis Calvo, que te hubiera dublado, te diría que, vamos, una frase del final, ¿no? Lo que pasa es que a mí una frase así, que se me ocurra, especial... ¿Eh? ¿Qué? Yo te tengo que decir una cosa. Lo del lupus y lo de la saltoidosis... No tengo dificultad idea de lo que es, ¿eh? Porque yo, os puedo contar una vez, no sé si contarla, porque lo mejor... Hombre... Bueno, sí. Tampoco es escandalosa, ¿no? Pero es que a mí, en la época de House y eso, me llamaban de muchas emisoras de radio, de todas partes, de Lampurrán, de aquí, de Madrid, de Barcelona, de muchos sitios, o sea, pero a montones, porque fue una especie de fiebre, ya lo sabéis, y alguno de vosotros, no sé si se habían nacido. ¿No habían nacido? ¿Tú? Sí, habéis nacido, pero poco. Pero ya andamos, pero claro, esto fueron ocho años de House, ¿no? Entonces, siempre la gente tenía mucha manía, y aún todavía hay algunos que todavía sí igual, en que querían que... Me llamaban para muchas cosas de publicidad, y de cosas, y de textos, y querían que fuera todavía lo que, por lo menos me querían siempre, que fuera muy borde. Este hombre era un personaje ácido, maleducado, grosero, era un hombre que tenía un actor que tenía una cantidad de matices, un personaje increíble, ¿no? Entonces, claro, a mí me pidieron que fueran... Y me llamaron de una emisora, que era de Barcelona, o de un sitio por ahí, y me dijeron que se que hacían lo mismo. En un programa que trataba sobre medicina y todo eso, entonces, ellos estaban hablando de medicina, de cosas, de cualquier tipo de afecciones, de enfermedades o tal. Y de repente, pues, se ve que para darle un poquito de descargar un poquito la cosa, pues, decían, bueno, me vamos a conectar con... ¿cómo se llamaba el sitio de...? Ya no me acuerdo cómo se llamaba. El hospital, aquel que estaba allí. Y decían, bueno, pues, vamos a hablar con el Dr. House, porque lo tenemos aquí. Ah, en Plainsboro, no sé qué Plainsboro era. En Plainsboro, exacto. Entonces, claro, entonces me llamaban y yo decía, hola, ¿qué hay? ¿qué tal? ¿cómo estáis? Y tal. Y luego, hola, Dr. House, ¿qué tal está usted? Ah, pues, muy bien, y tal, y cual, y eso. Y entonces, la gente, pues, claro, le chocaba mucho. Y luego, claro, luego decían, bueno, pues, no, el Dr. House, que es el actor que le pone la voz, y todo eso, y hacía la gracia. Y todo el mundo hacía la misma gracia, y pensaban que estaban haciendo, vamos, la cosa más graciosa del mundo. Estaban acá hasta el gorro ya. Pero lo digo porque un día, cuando, un día me llamaron de esa emisora y conectaron conmigo, y cuando antes de conectar, les oía hablar en catalán, era en Cataluña, les oía hablar de cosas de tal, y entonces el técnico lo hacía conmigo y me decía, y dice, espera, espera, Luis, un momento, que tal, oye, que Maite, la chica de producción que me había llamado, ha dicho que seas especialmente borde, pero muy, muy borde. Que seas, me lo ha dicho encadencidamente, y digo, pero bueno, ¿y qué le voy a decir? No voy a acordarme de su familia nada más que me dame eso, ¿no? Entonces, sí, sí, y entonces, entonces, nada, yo, pues digo, bueno, pues ya veremos lo que hago, según lo que me... Y entonces, Carlos, me conté, vamos a estar con el doctor House y tal y cual. Y conectan conmigo, hola, hola, ¿qué tal, tal? Y entonces, la primera de cambio, una chica, una de las que había allí, una chica dice, Doctor House, yo le quería preguntar una cosa, usted, ¿qué me podía decir de la sarcoidosis? Y yo creo que no tenía ni idea, porque no sabía nada, o sea, no, yo decía todas las cosas que decía y luego no me acordaba, ¿no? Entonces yo le dije, esta tía me está hundiendo en la miseria, ¿por qué digo yo ahora? Porque no sabía explicar lo que era. Entonces, pues, tiré por la calle en medio. Y entonces, claro, yo digo, por ahora verás. Digo, claro, digo, yo, si vosotros fuerais unas personas normales, que pudierais entender lo que yo os iba a decir, pero como sois imbéciles todos, sois idiotas, y no tenéis ni forma idea de nada, ¿para qué os voy a explicar lo que es sarcoidosis, lo que es nada, si no vais a entender nada? Y yo volvía al técnico que estaba, que claro, y es al técnico que está con los auriculares allí, y eso que decía, ¡qué fuerte! Y todo eso, ¿quién me va a ganar? Tú, para hablar de diálogo. ¡Quit por cuocas! Tú me dices cosas, yo te digo cosas. ¿Han dejado de chillar los corceros? ¡Buena, mariposa! ¡Buena, buena, buena! ¡Doc! ¡Doc! ¡Soy Marti! ¡Diego el DeLorean conmigo! ¡Nos vemos en el futuro! ¡Futuro! ¡Exacto! ¡Demonios, demonios, demonios, demonios! ¡Hasta la vista, Doc! ¡Adiós! Bueno, pues lamentablemente tenemos que ir acabando. Mañana por la mañana...